El Dibu lo hizo de vuelta, Pablo, y lo sacó a los franceses otra vez. Otro show del Dibu Martínez en modo mundial y otra vez ante un equipo francés. El show del Dibu, los penales porque su equipo, el Aston Villa, en la Conference League, perdió 2 a 1 de visitante en Francia, 50.000 franceses silbando al Dibu. Y en los penales, lo hizo de nuevo. Primero los silenció, porque los silbaban. Dedo a la boca, silencio, acá está el show. ¿No? Acá está el Dibu. Ahora, qué personalidad, ¿no? Porque él no se pone nervioso, lo hace calentar a los otros. Él se agranda, lo amonestan porque empezó también con este show de tratar de poner nervioso a los rivales, agarrar la pelota. Él la agarraba y decía como que no estaba inflada. En el penal decisivo llegó la segunda bajada con la pierna y el bailecito de frente a los hinchas del Lille. Miren cómo mira al árbitro, como ve que el árbitro no lo está mirando, vuelve a bailar. Con sus compañeros. Con sus compañeros y el festejo del Aston Villa. Pero vean esto, vean esto porque el show del Dibu empezó ahí. Cuando lo estaban silbando y ya el árbitro le hablaba, mirá que no podés hacer esto, no podés hacer el otro. Y el Dibu se destacó, repito, con dos penales atajados en la serie que le dio la clasificación al Aston Villa a las semifinales. Fue un público muy hostil. Lo hicieron calentar. Con él, un público muy hostil durante todo el partido. Incluso había carteles de niños franceses que decían, Dibu, no te da vergüenza. Por favor. Bueno, lo recibieron mal, lo trataron mal y el Dibu tuvo esta revancha futbolística, por supuesto, con las dos atajadas. La clasificación, el baile, de cara a la gente. Después mira al árbitro, como el árbitro no lo mira, vuelve a bailar. Bailó el Dibu y a Aston Villa está en las semifinales. Es espectacular. Ahora, ¿no aprenden que para el Dibu es combustible? Claro, le dan alimento. Cuando termina el partido, en conferencia de prensa, dijo, los silbidos de la gente para mí son combustibles. Ah, lo hizo lo que quisiera. Le dan de comer. Claro, sí. Qué mal. Bueno.